Aquí les voy a mostrar una actualización que tuvimos con respecto al tape de medidas y estas son estas opciones que tenemos aquí arriba. Cabe destacar que tengo mis herramientas desagrupadas de modo que puedo visualizarlas todas. Y anteriormente teníamos un grupo de funciones llamada Avatar Tape y estas fueron agrupadas de la siguiente manera. Y me voy a ayudar de esta imagen para mostrarles la diferencia entre la barra de herramientas del 5.2 y del 6.0. Y anteriormente teníamos estas funciones llamadas Avatar Tape y estas funciones fueron reclasificadas y ahora se consiguen de esta forma en el 6.0 y se llaman Avatar Measure. Y a continuación les voy a mostrar la funcionalidad de las mismas. Voy a utilizar este mismo proyecto en el que estaba. Voy a eliminar lo que sería la parte del top o a ocultarlo porque quiero trabajar con mi pantalón primero. Voy a alargar aquí mi 3D para poder ver todas estas herramientas. Y voy a empezar con Surface Circunference. Esto me va a permitir crear una circunferencia alrededor de mi cadera donde quiero colocar mi pantalón. Voy a colocarme una vista frontal. Y para lograr colocar esta circunferencia, esta medida de circunferencia, necesitamos hacer 3 clics. El primero sería el punto donde empezamos, donde queremos que empezar. Si ahora presiono Shift, van a ver que me va a aparecer esa guía, esa línea guía. El segundo clic me va a permitir empezar a crear esta circunferencia. Y ahora puedo soltar Shift. Y moviendo mi cursor puedo moverme hacia atrás, puedo también definir dónde quiero esa circunferencia. Y con un clic puedo colocarla. Y ahora voy a irme a Attach to Measure. Y para utilizar esta función, debo seleccionar todo el orillo del patrón que quiero atar a esta línea que acabo de dibujar. Entonces voy a empezar, selecciono el borde del patrón, selecciono la línea, selecciono el borde del patrón. Y así sucesivamente hasta seleccionar todo el orillo. Si ahora simulo, mi pantalón se va a ajustar a esa marca que he realizado. Voy a parar la simulación y mi pantalón va a continuar en esa marca. Ahora a continuación les voy a mostrar la diferencia entre el Basic Circunference and the Measure Circunference. Entonces voy a empezar con el Basic y voy a hacer clic para empezar. Hago el segundo clic para que me aparezca la circunferencia, tal cual como hicimos con la otra. Y con un clic coloco esta marca. Entonces vemos cómo esta marca está alrededor de mi circunferencia. No del avatar en sí. Ahora voy a seleccionar la otra, Surface Circunference. Y voy a repetir lo mismo en la misma área para que podamos ver la diferencia. Surface Circunference. Y voy a empezar con un clic. Igual que con la anterior, hago el segundo clic. Y hago el tercer clic para marcar esa circunferencia. Y aquí ya veo muy clara la diferencia entre ellas. Ahora yo puedo fijar mi pieza de patrón a cualquiera de las dos. Si deseo eliminarlas, me voy aquí a la opción de editar. Y puedo seleccionarlas y eliminarlas. Ahora vamos a ver lo que son el Basic Tape y el Surface Tape. Ok, ahora vamos a continuar con lo que sería el Basic y el Surface Tape Measure. Voy a demostrar el Basic Tape. Y esto funcionaría muy similar a lo que sería una cinta métrica en la vía real. Es decir, que no va a seguir la curvatura del cuerpo. A diferencia del Surface Tape Measure, que ésta sí va a seguir lo que sería la curvatura del cuerpo. Algo a tomar en cuenta cuando estamos utilizando el Surface Tape es que si van haciendo clics, clics izquierdos, clics simples, a medida que van trazando su curva, pueden manipularla. Pueden manipular la dirección en la que quieren que vaya. Y si quieren regresar un paso atrás, pueden presionar Delete en el teclado e ir un paso atrás. Esto las veces que queramos. También podemos hacer clics a medida que vamos y cuando queremos finalizar el trazado, hacemos doble clic. Continuando con lo que sería la medida lineal. Ésta lo que hace sería medir, por ejemplo, un espacio en el avatar. Si quiero hacer un cuello y quiero saber la anchura de este cuello, puedo hacer clic para empezar aquí. Clic en el otro lado y ya tengo esa medida. Es como que solamente el clic que empieza y el clic que termina van a realmente tocar el avatar, pero va a medir todo lo que está en el medio entre ellos. Va teóricamente a atravesar el avatar y medir ese espacio. Voy a mostrarlo nuevamente aquí. Si, por ejemplo, quiero medir la profundidad de la cadera, puedo hacer clic en el posterior, clic en el delantero y ya tengo esa medida interna. Ok, ahora por último tenemos el height measure o la medida de altura. Y esto va a medir la distancia entre el suelo y el punto que esté tocando en mi avatar. Si yo muevo mi cursor, voy a poder ver esa distancia que tiene el suelo hasta ese punto. Por ejemplo, aquí puedo medir la distancia de mi entrepierna o el largo de mi entrepierna. Y si hago clic, mantengo esa medida fija ahí. Y por último quiero mostrarles cómo podemos separar las piezas que hemos unido a la línea a esta tape. Si me voy aquí a la herramienta de editar tape, puedo hacer clic derecho y me van a aparecer dos opciones. Separar un tape, el que seleccioné, o separar todos los tapes. En este caso tengo un patrón que uní con varias líneas, con varios tapes. Entonces en este caso tengo que seleccionar separar todos. Ya que si selecciono separar solamente el que seleccioné, va a separar ese segmento nada más, pero veo que mi posterior sigue unido a esta marca. Entonces para poder separar todo mi patrón, debo seleccionar separar todo. Y ahora si simulo puedo manipular mi pantalón y está totalmente separado de esta marca que hice.